Eres como una espirita que se me ha acabado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que hagas y en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mi Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espirita que se me ha acabado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Y que pase lo que pase este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera no puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mi Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espirita que se me ha acabado en el corazón Suave que me estás matando, suave que me estás matando Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, suave que me estás matando con mi amor Suave que me estás matando, suave que me estás matando con mi amor 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 Suave que me estás matando con mi amor